Bienvenidos, vamos a comenzar con nuestro curso con lo más importante que es instalar el JDK o Java para poder escribir nuestras aplicaciones con Spring Boot, con Java y un tema muy importante que, bueno, vamos a utilizar la última versión de Spring Boot, la 3 y requiere como versión mínima la 17, es decir, no podemos utilizar cualquiera, tiene que ser la 17 o superior Bueno, ¿y por qué estamos en la página de Amazon? Porque Amazon AWS tiene su propio JDK que está basado en OpenJDK que es bastante robusto, es listo para producción, con actualizaciones y parches de seguridad y bueno, tenemos esta alternativa que es el OpenJDK de Amazon que se llama Correto o Correto y también tenemos la versión original de OpenJDK, que sería la página de OpenJDK también lo pueden instalar y descargar de ahí, cualquiera de las dos versiones Bien, pero vámonos a Amazon, esta es la página, aws.amazon.com nos vamos a documentación, nos vamos a ver toda la documentación por acá buscamos en alguna parte Toolkit o SDK, SDK y Toolkit, acá lo tenemos buscamos Amazon Correto, hacemos clic de todas formas, yo voy a dejar como enlace en recurso de este video el link, el enlace hacia la instalación Correto 17, bueno, vamos a usar la 17 es de soporte a largo plazo, LTS, que significa en inglés es una versión Long Term Support, pero sin embargo la última es la 20 que tenemos acá pero la 20 no tiene soporte a largo plazo en 3 meses más o en 6 meses más, que por general van cambiando de versión de Java cada 3 a 6 meses, va a aparecer la 21, la 22 y así, se fijan y siempre aparece la última acá, la última y acá siempre aparece la 8, la 11 y la 17 que son las de largo plazo, la última de largo plazo, como digo, es la 17 y es la recomendada y la versión mínima para Spring Boot 3 pero pueden usar la 20 sin ningún problema otro tema que creo que la versión siguiente, la 21, que sale como en septiembre de este año del 2023, la 21 creo que va a ser también LTS con soporte a largo plazo y ahí claro, ahí sería mejor seleccionar la 21 en vez de la 17 aunque con la 17 yo creo que está de más bien, entonces hacemos clic en la 17 hacemos clic acá en Amazon Correto 17 Overview acá en información, después estos enlaces los voy a dejar yo como recursos, así que no se preocupen descargar, acá, hacen clic y acá está la página descarga, para todos los sistemas operativos por ejemplo, para Linux 64, Linux Arch 64, Windows 64 y en Windows tenemos MSI, un instalable y el comprimible, el zip que lo pueden descargar en alguna carpeta y luego configuran la variable de entorno Pad y Java Home eso lo vemos en el siguiente vídeo que es la instalación de Windows o para los usuarios de Windows bien, en mi caso voy a utilizar Macintosh Mac OS, pero tenemos dos X64 para procesadores Intel y tenemos Mac OS Arch 64 para procesadores Apple y lo mismo, acá tiene el Package que es un instalable pero yo voy a utilizar el TarJZ que es un comprimido entonces descargamos este lo vamos a descomprimir y hacer de esta forma si fijan, ahí se descarga nos vamos a la carpeta Download entonces nos vamos al Terminal Puente de Completa y acá nos vamos a CD Download Download Enter, LS, ahí lo tenemos lo vamos a descomprimir entonces contar, XF y colocamos Amazon y todo esto descomprimimos, LS ahí lo tenemos si fijan, AmazonCorrect17.jdk esta es la carpeta y esta la vamos a mover a un directorio de instalación de JDK en Macintosh entonces con sudo, mb para mover colocamos Amazon la carpeta completa .jdk el Slarge al final lo voy a quitar espacio entonces esta carpeta fíjense bien AmazonCorrecto.jdk que es la misma que tenemos acá la vamos a mover a Slarge Library Library autocompletamos vamos a colocar acá Java Java y luego Java Virtual Machine Enter entonces colocamos acá la contraseña de nuestro sistema operativo el S si fijan ya no aparece porque la moví ahora de hecho si nos vamos acá voy a copiar esto voy a colocar acá CD y pegamos acá el S ahí tenemos nuestro Amazon que lo movimos perfecto me voy a ir a la carpeta al usuario bueno con CD vamos a colocar acá el tilde que también se le conoce como colita de chancho bueno es el H si fijan entonces ahí está la carpeta al usuario o pueden irse con CD punto punto CD punto punto y se van a la carpeta al usuario como quieran pero la cosa es que en la carpeta al usuario hay un archivo que se llama y lo vamos a abrir se llama ZSHRC lo abrimos con B porque tenemos que configurar la variable de ambiente de Java Home ah pero antes de eso antes de eso vamos a probar Java entonces si colocamos Java menos versión y aparece la versión ¿no es cierto? del OpenJK 17 de correcto así que está bien y lo mismo vamos a colocar Java C menos lo mismo versión y ahí tenemos el compilador Java C o Java Compiler 17 perfecto entonces ahora sí B entonces vamos a colocar punto es large porque estamos en la carpeta del usuario ya estamos en la carpeta del usuario colocamos punto de nuevo ZSHRC esa es una forma o anteponiendo acá en vez del punto la cola chancho que es para decir que en la carpeta del usuario en el fondo que es un archivo en la carpeta del usuario y de ahí lo podemos acceder desde cualquier otra carpeta pero bueno en fin ahí lo tenemos vamos a colocar I para escribir insertar export con mayúscula Java guión bajo home igual colocamos signo peso vamos a colocar los paréntesis cerramos paréntesis y entre medio vamos a colocar lo siguiente que es una ruta colocamos el arch UCR de usuario es el arch live exec exec live exec slash java guión bajo home esa es como un enlace un alias un link que apunta hacia la carpeta de instalación del JDK listo preocúpense bien de escribir esta variable de entorno sin omitir ninguna palabra ningún símbolo no es cierto el igual signo peso los paréntesis en fin vamos a guardar con esc colocamos esc dos puntos colocamos w para escribir q para salir entonces dos puntos w q de write y quit enter ahí lo tenemos de hecho lo vamos a abrir nuevamente para visualizarlo ahí lo tenemos el export y salimos con dos puntos q ya vamos a hacer lo siguiente source el archivo punto z s h rc source enter entonces source espacio punto zs hrc el archivo y estamos listos entonces ahora podemos probar con echo vamos a imprimir la variable con signo peso mayúscula java guión bajo home imprime la ruta completa no es cierto de nuestro JDK de Amazon correcto 17 JDK la ruta completa y eso sería la instalación bueno lo dejamos así y continuamos en la siguiente clase entonces ver se ve cuentan ์